¡Hermes! ¡Hermes! Padre, ¿eres tú? ¿Quién sino? Tu padre, dios de dioses Bienvenido Zeus Dime Hermes ¿Has solucionado el asuntillo que te encargué? Ya sabes lo importante que es No te preocupes, amontonador de nubes El monstruo de centenar de ojos ni se ha dado cuenta de lo que ha pasado Pero... me temo que era... Ya me encargo yo de mi divina esposa Pero cuéntame ¿Qué es toda esta gente aquí reunida? ¿Acaso preparas algún granitaño? ¿A quiénes piensan despojar de sus pies? No, no Esta que ves es la Gens clásica Y solo ha venido a aprender y a divertirse Ludred discre, dicen aquí en Samuanto Mmm, interesante propuesta Y hermosas estas doncellas de la Gens clásica Cada cual más hermosa Por la estigia Padre, aquí no Si quieres quedarte y aprender La Gens clásica te honrará Aunque los dueños de esta estancia No nos permiten hacer sacrificios Como Prometeo nos enseñó Pero... Deja este apetito para otros lugares Y toma asiento Así sea, inventor de la lina Y todos vosotros y vosotras No os fiáis de un cisne O de un hermoso toro blanco O si se os sienta a vuestro lado Cierto guerrero de nombre anfitrión Ahora, con vuestro permiso y el de Zeus Comencemos la jornada ¡Suscríbete! 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 Gracias.